Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a resolver una ecuación de primer grado, paso a paso. ¿Cómo es esta que se nos propone? La ecuación es 2x-3 en el primer miembro, igual a 4 veces 1-x en el segundo miembro. Bien, voy a volver a escribir aquí la ecuación. Bien, este puntito no hace falta ponerlo cuando haya un paréntesis porque se sobreentiende que al no haberlo hay que multiplicar por el número que está delante. Entonces, lo primero que hay que hacer es deshacer el paréntesis por la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma en el segundo miembro. Es decir, 4 por 1 es 4 y 4 por x es 4x y como más por menos es menos, esto es lo mismo que lo que tenemos en la primera línea. Bien, ahora fijémonos que de lo que se trata es de conseguir una ecuación equivalente donde aparezca la x aislada en un miembro de los dos miembros y en el otro miembro aparezca un número. Bueno, pues esto será la solución. Y eso lo vamos a hacer utilizando las operaciones de transposición de términos que hemos explicado en clase. Es decir, si un término está sumando en un miembro al pasarlo al otro, va a pasar restando. Si está restando, sumando. Si un coeficiente está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a intentar que este menos 3 desaparezca de ahí. Entonces, para eso hay que sumar un menos, un más 3, porque sabemos que su opuesto al sumar 3 a menos 3 nos dará 0 y por lo tanto, por lo tanto, habremos conseguido que desaparezca este menos 3. Pero claro, si lo hacemos en el primer miembro, debemos hacerlo también en el segundo miembro. Debemos sumar más 3. Esa es una regla de transposición de términos. Bueno, entonces voy a volver a escribir la ecuación como queda. Pero antes podemos sumar el 4 y 3, porque son términos numéricos. Los podemos sumar. 4 y 3 es 7, y nos queda 2x igual a 7 menos 4x. Bien, ahora lo que vamos a hacer es quitar el menos 4x, este 4x que está restando al 7, del segundo miembro. Para ello vamos a sumar su opuesto, el opuesto de menos 4x, que es más 4x. ¿Con qué objeto? Pues con el mismo que el de antes, que se anule este término. Pero si sumamos 4x en el segundo miembro, también debemos sumar 4x en el primero. Así obtenemos 2x y 4x, son términos semejantes, son 6x igual a 7. 7 más 0, 7. Bien, nos queda un último paso, que consiste, acordémonos, acordémonos de que lo que queremos es que la x esté aislada. Bueno, pues este 6 que está multiplicando a x, vamos a quitarlo de ahí dividiendo por 6, porque, claro, 6 partido por 6 es 1. 1 es el neutro, así que 1 por x va a ser x. Pero si hacemos eso en el primer miembro, también debemos hacerlo en el segundo miembro. Dividir por 6. Por lo tanto, nos queda, repito, 6 partido por 6 es 1. Luego nos queda x por 1 igual a x, igual a 7 sextos, que es lo que queríamos encontrar. La x aislada y en el otro miembro el valor de la ecuación. Todos estos pasos nos dan ecuaciones equivalentes a la original. Y en particular el último nos da la solución, precipitan sobre la solución 7 sextos. Bueno, pues esto es.